¡Hey! Bienvenidos gente, estamos aquí en un día de la playa, de la playa Forever, a Lord, Lord Aquí, este, paseando con mi prima y el novio de mi prima, obviamente Y bueno, salimos a divertirnos a que tal y nos fuimos a no ser una playa desconocida Estamos aquí, llegando a la playa Ahí está, una de las aventuras, el obstáculo El novio de Leonela, pero ya mismo no le alcanza ¡Corre perra, corre! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a darle ahí, a la celulí! La playa está detrás de nosotros, aparte de eso ya nos bañamos Ahí están los pinches, mi prima y el novio Y así, puta madre ¡Novio! ¡Ah, no! Mi nuchito, ¿por qué se ve la basura? Literalmente, no cuidan el medio ambiente, los pinches Hijos de su madre A ver, saluditos a la cámara Ahí está haciendo su vlog también, mi pri Ahí está el novio, pero estamos cuidadoso ¡Hoy quiero apagar tu tentáculo! ¡No, no! NUX, grabando, o sea, yo le gano, yo le gano ¿Quién gana? ¡Ella! ¡Ella, yo, ella y yo! ¿Quién gana, amigo? Vamos a escuchar a mi ¡Hoy mancada! ¡Hola! Vimos al duende, pero lo saludamos Bueno, este fue un paseo este muy entretenido con mi prima y su novio Salimos así a la pachanga y nos divertimos un buen rato Espero que también les agrade el video que hice Y no tan solo que solo yo O sea, ustedes también pueden salir con su familia Que sea bonito y sea entretenido Un día pasar con, no sé, con sus seres amados Que mames, que pedo, wey Bueno, así la pasé yo Y fue muy bonito ese día por la playa Fuimos, salimos de la casa, nos fuimos a la playa Cogimos un pinche bus, un metrobús Y fuimos a la aventura, a la pinche aventura Nos reímos Y llevamos a una perrita La mascota, para ella es su hija O sea, ella la quiere, como su hija y punto Y bueno, la pasamos chido Y macán y esa mamada Y aprovechen así su día, su tiempo Porque los días vuelan Y uno no se da cuenta Ella tiene hijo, familia O incluso ya es viejo Y pasa el tiempo Y bueno Y yo fui Reyde Y con mucho gusto De todo corazón De Coco Coro, como digo yo Espero que les haya agradado este video Fue que, no fue un video como los que yo hago Pero fue un video corto Es un video vlog Y fue con todo Todo amor y cariño Y comprensión y ternura ¿Eh? ¡Gracias! ¡Gracias!